¡Hey! ¿Cómo está mi sabroso y sensual seguidor? El día de hoy, y como viste ya en la descripción del video, voy a empezar a tocar un tema que me han estado pidiendo muchos, que es ¿Cómo instalar WhatsApp Plus si en caso tenías algún otro tipo de WhatsApp que andan baneando? O en todo caso, esto también sirve para los que van a instalar su WhatsApp Plus de AlexMods anti-ban por primera vez. Por ejemplo, en este caso tengo el WhatsApp normal, y voy a instalar aquí el WhatsApp Plus. Para eso, lo primero que hay que hacer es crear una copia de seguridad. Entonces, vamos a los tres puntitos. Como ves, no hay opciones de Plus Configuraciones porque es el WhatsApp normal. Vamos a Ajustes y luego nos dirigimos a la pestaña Chats. Aquí luego vamos a Copia de Seguridad y en la opción de Guardar en Google Drive, deberíamos poner Nunca, aunque también, si quieres, puedes activar la opción Solo cuando toco Guardar, para que además de que se guarde una copia de tus chats en la memoria interna, también se guarde otra en tu cuenta Google. En mi caso no lo voy a hacer porque demoraría mucho en crearse una copia en Google Drive. Le voy a dar a Guardar aquí, y vamos a asegurarnos que la hora de creación de la copia local, en este caso 5 y 24, sea la misma hora de este momento, para que te des cuenta que se ha creado correctamente. Y ahora sí, como ya tenemos la copia de seguridad, tenemos que ver en qué parte se ha creado esta copia, para poder protegerla al momento de desinstalar el WhatsApp normal. Para eso voy a ver una imagen que me han mandado, por ejemplo esta imagen que me han mandado acá, y voy a mi galería, vamos a entrar a las opciones de la galería, vamos a ver las fotos o archivos que me han enviado, y ahora hacemos clic sobre la imagen que nos han enviado por WhatsApp. Una vez aquí vamos a los detalles de esta imagen, y vamos a ver la ubicación de esta imagen, porque la ubicación de esta imagen nos va a revelar la ubicación de dónde está nuestra copia de seguridad. En este caso, desde la raíz de mi dispositivo, voy a la carpeta Android, media y con WhatsApp. Con WhatsApp es la carpeta donde están todos los datos de mi WhatsApp. Específicamente esta imagen también está dentro de con WhatsApp, luego WhatsApp, media, WhatsApp, imágenes. Pero eso no importa, lo que importa es ver dónde estaba con WhatsApp, porque ahí está mi copia de seguridad. Entonces, como ya sé dónde está mi copia de seguridad, voy a entrar a mi explorador de carpetas de mi celular, de mi Android, y encuentro la carpeta Android. Aquí está la carpeta media, y aquí está la carpeta con WhatsApp. Esta es la que tiene toda mi información de mi WhatsApp, como podemos ver. Y dentro de databases vamos a ver las copias que hemos creado, incluyendo la que acabamos de crear último a las 5 y 24 de la tarde. Así que vamos a regresar, ya estamos seguros que esa es mi copia de seguridad, y para que no se borre al momento de desinstalar mi WhatsApp normal, voy a renombrar esta carpeta. Vamos a cambiarle de nombre, ponle el nombre que tú quieras. Si quieres le pones el nombre de tu crush, ¿para qué sufras más? En mi caso, yo le voy a poner WhatsApp 2023. Al final, esto es solamente temporal, así que no importa qué nombre le pongas realmente. Aceptamos, y ya está. Le hemos cambiado el nombre, para que al momento de que se borre el WhatsApp normal, esta carpeta no se borre. Entonces, ahora sí, ya estamos listos para desinstalar nuestro WhatsApp normal, sin que se pierdan nuestros chats. Pero, ojo, una vez que estés listo para desinstalar, no vayas a desinstalar directamente desde esta opción de la aplicación. Lo ideal es hacerlo desde la Play Store. ¿Por qué? Porque esto va a borrar todo registro que tengas del WhatsApp anterior, sobre todo si es un WhatsApp modeado que no tiene protección anti-bank. Entonces, vamos a escribir WhatsApp, pero en lugar de abrir, vamos a entrar y aquí vamos a hacer clic en el botón desinstalar. Una vez que le demos a desinstalar, se va a borrar no solamente la aplicación, sino todas las configuraciones y carpetas que tengas, incluida la copia de seguridad, si es que no lo hubieras cambiado de nombre. Por eso le hemos cambiado de nombre, para que al momento de que se desinstale, no se borre nuestra copia de seguridad. Y ahora que ya está desinstalado nuestro WhatsApp, vamos a entrar a Google y vamos a hacer el mismo procedimiento para descargar el WhatsApp. Vamos a escribir Josematsu, el nombre de mi página web, donde siempre vas a encontrar las últimas actualizaciones de tu WhatsApp Plus. Inclusive, así vengas a ver este video de acá a unos meses, siempre vas a encontrar en mi página las versiones más actualizadas. Entramos entonces y vamos a dirigirnos a este enlace que dice WhatsApp Plus anti-bank última versión. Bueno, este de acá no, este es un video de inteligencia artificial. Vamos a entrar aquí a este enlace, como te decía, y al hacer clic vamos a ver una descripción textual de todo lo que implica la versión anti-bank de WhatsApp Plus de AlexMods. Pero vamos a bajar, porque acá hay un montón de preguntas y respuestas comunes que ustedes a veces me hacen, que también están respondidas acá. Y al fondo vamos a encontrar este botoncito naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Hacemos clic y vamos a encontrar aquí las últimas versiones de tu WhatsApp Plus, tanto la versión de AlexMods como de JessyMods. Aunque en el caso de JessyMods hasta la fecha, la versión 28.00, que es la última, y también te la estoy dejando acá, y salió hace poquísimo, el 21 de marzo. Pero a pesar de que es muy nueva, tiene reportes de que está generando mucho bank. En cambio, esta es la versión 17.30 de AlexMods, que es más anti-bank. Aunque claro, siempre que descargues una APK, Google te va a indicar que cualquier APK podría dañar tu dispositivo. Pero en este caso sabemos que no es el caso, porque tenemos años usando el WhatsApp Plus de AlexMods. Ahora, una vez que la descargues y cuando la uses, te vas a dar cuenta que esta APK no tiene ninguna observación de parte de Google Play Pro Tech. Pero eso sí está ocurriendo recientemente con la versión 28.00 de JessyMods. Así que por ahora vamos a instalar la 17.30 porque es más confiable. También te recuerdo que en mi página web podrás encontrar muchos temas personalizados para tu WhatsApp Plus. De anime, de videojuegos, de superhéroes, de villanos, de dibujos animados y mucho más. Y todos estos temas son compatibles tanto para la versión de WhatsApp Plus de AlexMods como la versión de JessyMods. Y ahora que ya desinstalamos el WhatsApp normal, vamos a instalar el WhatsApp Plus, que ya lo habíamos descargado al comienzo del video. Cuando tenías una versión instalada en tu celular de WhatsApp Plus o otra similar, te va a indicar que quieres actualizar. En este caso, como no tenemos ningún WhatsApp instalado, nos va a indicar si deseamos instalar. Y una vez que le damos a instalar, va a iniciar el proceso de instalación tan similar como ocurre cuando instalas tu WhatsApp normal. Y eso normalmente puede demorar unos segundos. Y ya está listo. Va a ser analizado por el Play Pro Tech. Y como verás, el mismo Play Pro Tech va a indicar que es una aplicación segura. Así que le vamos a dar a abrir y ya tenemos nuestro WhatsApp instalado en el celular. Pero antes, no olvidemos que debemos de dar todos los permisos para que funcione correctamente. Obviamente, también vas a indicar el idioma. Y hasta esta parte vamos a avanzar. Porque antes de llenar tus datos personales, tenemos que cargar o restablecer nuestra copia de seguridad. Para eso, vamos a retroceder y vamos a volver nuevamente hasta nuestro navegador de archivos para poder renombrar aquella carpeta que tenía nuestra copia de seguridad. Entramos a Android, luego entramos a Media. Y aquí vamos a ver dos carpetas con WhatsApp. Una que se acaba de crear al momento de que instalamos el WhatsApp Plus. Y otra que es la que teníamos previamente y que contiene nuestra copia de seguridad. Así que la nueva vamos a borrarla porque en realidad no tiene nada. Vamos a darle a Eliminar para poder renombrar a nuestra carpeta que sí tiene la copia de seguridad. Así que a esta vamos a renombrarla nuevamente. Hacemos clic sostenido y vamos a las opciones de carpeta y le vamos a dar a Renombrar. Voy a asegurarme de darle exactamente el mismo nombre que debe tener, que es con WhatsApp. Y listo. Ahora sí, vamos a aceptar. Una vez que aceptamos, ya podemos volver a nuestro WhatsApp Plus. Así que vamos a regresar, vamos a hacer el cambio para la aplicación y vamos a dar a Aceptar y Continuar. Una vez aquí, vamos a llenar los datos de nuestra cuenta. Esto sí lo voy a saltear. Y llegado a este punto, en la opción de abajo vamos a ver la opción Verificar con SMS. Aunque tú puedes darle a Continuar y hacer una verificación por llamada, pero AlexMods ha recomendado recientemente que hagamos una verificación con mensaje para asegurarnos que se restablezca mejor. No entiendo por qué, pero así la recomienda. Una vez que se realiza la verificación, solamente vamos a esperar unos momentos hasta que el aplicativo pueda reconocer nuestra copia de seguridad. No olvides dar todos los permisos necesarios y ya está reconocida tu copia de seguridad. Como en este caso, la copia que hemos hecho hace 9 minutos. Ahora sí, solamente quedaría terminar de restaurar la copia, darle Siguiente y esperar a que termine este proceso, que suele ser rapidísimo. En este caso, vamos a volver a darle Siguiente, Siguiente nuevamente. Voy a acelerar esta parte para que se vea cómo termina de cargar la copia. Y eso sería todo. Ya está habilitada tu versión anti-ban de WhatsApp Plus 17.30, con una base muy actualizada, la 223-377, que es una base que ha salido literalmente hace una semana. Así que su compatibilidad con el WhatsApp normal es al 100%. Y si te ha gustado el video, mi querido rufiancito, no olvides suscribirte al canal y dejarme un like así de grande. Y cualquier duda que tengas, ya sabes, me la dejas porque leo todos los comentarios.